La oportunidad de unas charlas que estamos trabajando con el Padre Raniero en Puerto Azul para aquellos que quieran autoformarse en la doctrina social de la Iglesia y está enfocada exclusivamente a nivel empresarial, con los valores universales que la Iglesia propone pero desde el enfoque del Padre Raniero que aparte de ser un párroco bastante carismático el empresario también recién fue nombrado como de la diócesis, así que también sabe el tema empresarial y vamos a tener el 15 de agosto en la Iglesia de Puerto Azul el tema Relaciones Laborales tiene como material muy didáctico y pedagógico unos videos que se llaman Cristianos en Sociedad así que los invito, esto es el 15 de agosto, no tiene costo, es desde las 7 y media de la noche hasta las 9 de la noche así que ojalá que se animen, vamos también a invitarlos para nuestro próximo desayuno en agosto esperamos seguir contando con ustedes en estos encuentros que tienen como propósito esta centralidad de la persona que de un poco también nos ha hablado Santiago muchísimas gracias de verdad por tu tiempo bueno, en este reino quería comentarles que hoy día es un compañero de una persona que estuvo hablando hace un momento que era Angelita y quería invitarlos a cantarles el compañero feliz ¿Seu alegro a las personas? ¡A la gente de la gente de la gradually400! ¡A la gente de los perú,THEIAестиos! ¡Felicidades, a las personas! Héctorlinas, ¿se 옆ading la llegan a las personas? No sé si se puede, ¿si parece una